Soy cristiano, desde que tengo uso de memoria Me contaron todas las historias de Jesús amando a la gente Fui creciendo, vi rechazo al que era diferente Vi que todos fuimos excluyentes, hasta que un día comprendí Que ser cristiano, no es terminar con un amén cada oración Es que se amen de corazón y entender los problemas de la gente Que al dolor y a la maldad no les seas indiferente Y ser cristiano, no es caminar con una biblia debajo del brazo Es que nos demos un abrazo y aunque hoy no nos podamos abrazar Entender que recibir nunca va a ser mejor que dar Amén sin tilde y sin fronteras Que cada vez sea como la vez primera Amén con fuerza, amén sin miedo Que el amor sea el pego y que el odio al hielo Y que el odio al hielo Y que el odio al hielo Voy a empezar por mí A veces hago lo contrario de lo que predico Presumo de la gracia pero a veces no la aplico Por eso te suplico Escúchame muy bien lo que voy a decir Y si la abrimiento humano te impide abrazar Suéltala por un momento ¿Qué más vale dar una mano que recitarle todos los testamentos? ¿Qué más vale ser ese amigo? ¿Qué más vale dar ese aliento? Jesús ya lo hizo contigo En baile cambió tu lamento Dime por qué te empeñas en mirar a los demás En cómo visten, cómo actúan, cómo van a hablar ¿Te has olvidado que todos hemos fallado? Y que esta vida no se trata de juzgar y condenar Dicen que amemos y se contradicen Si alquien no es igual no lo ven Dicen Yeah Dicen Sin tilde Y sin fronteras Que cada vez sea como la vez Tendrá Se gana con fuerza Amén sin miedo Que el amor sea el fuego Y que el odio el hielo Y que el odio el hielo Y que el amor sea el fuego Y que el odio el hielo Y que el amor sea el fuego Gracias.